Antes de empezar con el tema que va a tratar este vídeo, chicos y chicas calleja, decir que he estado como una semana más o menos sin subir vídeo, aparte de que no tenía material para subir y que únicamente tengo poca cosa para subir a mi canal de YouTube y que muchas veces estoy alejado a YouTube ya no solamente por algún problema que tengo personalmente o con la plataforma, sino también por falta de contenido. Ya sabéis que yo, al no ser experto profesional, pues no tengo un contenido como tal y cuando me quedo sin cosas que subir, pues por eso no hay vídeos en el canal. Pero bueno, de todas maneras, también aparte de esto que he nombrado, de la falta de contenido, es porque he estado unos días pasando unos momentos un poco difíciles debido que unos amigos pues hemos tenido unos roces y ha acabado la cosa un poquito de aquella manera. Y bueno, pero dejando esto a un lado, vamos a ir con el tema que ya dejo bien en claro, que creo que a lo largo del vídeo también lo estaré diciendo, en el cual es mi opinión, ¿vale? Lo que voy a tratar en este vídeo es mi opinión y aunque aquí cada uno tiene su opinión y su punto de vista con el tema en el que vamos a hablar en el vídeo, pues es respetable como cualquier opinión y demás. Dicho esto, empecemos. Hola de nuevo, soy Jesús Calleja. Chicos y chicas Calleja, bueno, este vídeo lo estoy haciendo ahora por la tarde del domingo, ¿vale? Estamos a domingo 15 de mayo, si no me equivoco, ¿vale? Creo que es 15, al igual se me está yendo y no esto. Efectivamente, sí, sí que lo es por el calendario que hay aquí detrás. Domingo 15 de mayo de 2022 y bueno, quedan unos 3 minutos para las 4 de la tarde y tal. Este vídeo lo quería hacer ayer de madrugada, de sábado a domingo, pero era muy tarde y no me apetecía tampoco hacer el vídeo tan tarde y tal. Además, creo que ahora también un poco, habiendo pasado unas horas, creo que también viene mejor. Como muchos sabréis, y lo dejo bien en claro, es mi opinión y aquí todo el mundo tiene sus opiniones, su punto de vista y tal, y que uno no tiene por qué ser más, digamos, correcto que el otro, pero es dependiendo de la perspectiva de lo que uno puede haber sentido, de lo que vio, de lo que no vio y todo el rollo, ¿vale? Estoy hablando de que ayer se celebró la final de Eurovisión 2022, este tipo de programas de música que se llevan así desde hace muchísimos años y bueno, esta final se hizo en Italia, básicamente, y estaba pues, como no, Italia, la anfitriona, España, Noruega, entre otros tantos países. No se clasificaron más porque no podían clasificarse más y tal. Y bueno, el panorama es que como hemos oído algunas músicas, incluso en las dos semifinales que se transmitieron en la televisión, la mayoría de músicas, en mi opinión, eran una puta mierda, eran pésimas y eran una puta mierda. Obviamente, habrá gente que le guste, que es totalmente respetable, porque es la opinión de cada uno, y tal, se entienda más o menos la letra, sea más marchosa o menos marchosa, e incluso que estén proporcionando algún tipo de mensaje, ¿no? Algún tipo de mensaje, ya sea un mensaje de tema sanitario, o de tema de guerra, o de lo que sea, ¿vale? Y esto. Pues, ayer, básicamente, pues, obviamente, mi madre y yo, y probablemente mucha gente, aunque no todo el mundo, la mayoría de músicas que escuchamos eran una puta basura, literalmente. Muy pocas podían estar más o menos decentes. Es decir, una de las músicas que a mi madre le gustaba era la de Rumanía, que cantaba en algunos momentos como en castellano, en español, y la música no estaba mal, no estaba mal. En comparación a otras, que eran una basura de mierda, pues la de Rumanía estaba bien. También la que estaba bien, y a mí me gustaba, aunque era más de tono de risa, era la de Noruega. Noruega, los que representaban a Noruega, iban disfrazados de lobos, iban de amarillo, y no se les veía la cara, es decir, no sabíamos sus identidades. Y aunque la música era así un poco más jiji, jaja, como otras músicas que hemos tenido a lo largo de los años, así un poco más de risas, pues estaba bien, a mí me ha gustado. Yo estaba apoyando a Noruega, porque me gustaba la matemática de la música así, jaja, y bueno, yo quería que ganara Noruega, aunque obviamente no iba a ganar, pero que me conformaba con que tuviera unos puestos, pues digamos que dices, bueno, no está mal, oye, ha escalado unos puestecitos. Pero bueno, y en cambio el resto de músicas, en mi opinión, todas basura, literalmente. Es verdad que la representante de España, la Chanel, pues la música a mucha gente le ha gustado, mucha gente le ha apoyado, que me parece bien, pero su música a mí realmente, la de Slow Mo, no me transmite nada realmente. Es una chica joven, con buen físico, que baila bien, pero esa música, creo que hay músicas así un poco, no sé, no sé cómo decirlo. Pero obviamente no tengo nada en contra de esta chavala, pero coño, que no me... Aunque yo sea de aquí, de Barcelona, de España, o de Cataluña da igual, que no siempre tengo por qué apoyar a España a capa y espada por el simple hecho de ser de España. No, porque puede ser que la música no me guste, o que la persona, ya sea hombre o mujer, pues no me caiga bien o no me transmita nada, básicamente. Y como ha pasado en otras ediciones de Eurovisión, y repito, yo Eurovisión no lo veo normalmente. Normalmente no lo veo porque no me gusta este tipo de programas o concursos de música. Aunque hay excepciones, en los que sí que he llegado a verlo, porque ha habido, pues, algún país, ya sea tal o tal, que me pueda, pues, digo, que me llame la atención. Y en este caso, por lo de Noruega, pues, tal, lo he querido ver. Y bueno, Chanel salió en el número 10, y Noruega salió en el número 7. Y bueno, ya actuaron todos, que creo que eran unos 24 o 25 países, y tal, lo que no me dejó en claro es por qué Australia, Australia estaba ahí, porque, al igual yo de geografía, como el culo, pero Australia no está en Oceanía, tirando pa' Asia. Australia en sí no es de Europa, ¿no? Entonces, ¿qué cojones pintaba en Eurovisión? No, es que no sé. Da igual, algo mejor me lo puedes decir aquí en los comentarios, pero no me entra en la puta cabeza eso lo de Australia, pero bueno. Bueno, y tal, ¿qué pasó? Que ya una vez se hicieron los votos de cada país que decían que daban tantos puntos, tantos puntos, España en esta ocasión recibió 12 puntos de muchos países, y tal, obviamente también recibió pocos puntos, o incluso no llegó a recibir ningún punto. Pero, hubo momentos que se colocó en primer lugar, pero brevemente, luego como segundo o tercer lugar, y luego ocuparon esas plazas países que a mí no me gustan nada, como es el Reino Unido, que los ingleses, o cualquier país inglés o ciudad inglesa, no me gusta nada, lo siento, no me gusta, no me cae nada bien los ingleses, por el simple hecho de que hablar inglés en muchos países está como que hay que aprenderlo casi a la fuerza, porque es el idioma como universal, para entenderte como todo el mundo, y también porque los ingleses muchos sabemos cómo son, ¿vale? Por eso no me caen bien. Luego también tenían muchos puntos los suecos, Suecia, que no me caen nada bien los suecos, y tal, y además que Suecia, el IKEA es de Suecia, que no tiene nada que ver, pero bueno, cosas mías raras por las que los suecos no me caen bien. Y Ucrania también estaba un poco ahí, y estábamos un poco en plan, vamos a ver qué pasa, que al igual se cumple la predicción, que yo, la pareja de mi madre, es decir, José Luis, y otra tanta gente, llegó a sospechar qué pasaría, y pasó, pero no nos adelantemos. Noruega estaba yendo mal, que es la que yo quería que tuviera, que ojalá ganara, o al menos tuviera en un puesto decente. Ya os adelanto que Alemania quedó última, lamentable, no sé si con seis puntos o por ahí más o menos, y tal. Uno de los países que también se clasificó, bueno, se clasificó, no, que se posicionó en primer puesto, de manera sorpresiva, en un momento breve, fue, creo que Serbia. Serbia, cuando Serbia, creo que la música, era una puta mierda, era una putísima mierda. Pero bueno, luego ya, pues fue superada, empezó a ser superada otra vez por Suecia, por el Reino Unido, que sobre todo el Reino Unido iba primero, Suecia segundo, y España estaba como tercero o cuarto por ahí, llegando a los quintos puestos, creo, más o menos. Y tal, en los momentos finales, ya cuando ya empezaban el voto público, aquí se vino el desastre, el desastre monumental. Noruega, creo que Noruega, escaló unos puestos posicionándose por la posición 10, o por ahí más o menos, y dije, me parece correcto, me parece correcto. Obviamente no gana, ya se queda ahí clavado, al menos que descienda puestos, porque otros tal, 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 pero por ahí se quedó, y me parece más o menos correcto. Rumanía, no recuerdo en qué puesto se quedó, no lo recuerdo, pero Rumanía, su música, como bien he dicho al principio del vídeo, a mi madre le gustó la música de Rumanía, y estaba decente, incluso estaba bien la música de Rumanía. No recuerdo el puesto que se quedó, pero si se quedó bajo, no entiendo la comprensión de por qué con una música que estaba bien, no tuvo tanto éxito, tantos puestos, cuando quizás tenía que haber estado en una posición más elevada. La gente a día de hoy creo que no tiene ni putísima idea de música, ni puta idea de lo que ha votado. Y obviamente, ya sé que yo no soy el más indicado para decir esto, porque yo tampoco soy aquí experto en músicas ni pollas, pero visto lo visto, para no darse cuenta de que había algo raro ahí. Luego ya, cuando quedaban pocos países, básicamente, aquí se vino el desastre por completo, que yo incluso le dije a mi madre a tomar por culo, ya se acabó, ya se veía venir esto, se cumplen las predicciones, a Ucrania, que estaba creo que uno o dos puestos por debajo de España, con un total de 200 y algo puntos. El público, en general incluso España, que también llegó a dar puntos a Ucrania, le otorgaron un total de 400 y pico puntos, que hay que estar, literalmente, de haberse fumado cinco porros a la gente, 400 y pico puntos, que sumados a los 200 y tantos que tenían, se posicionaron en primera posición con un total de 631 puntos, si no recuerdo mal, pero 600 y algo tenían. Quedando, pues, obviamente, en esas posiciones, pues, Reino Unido, Suecia y España por ahí. ¿Qué pasa? Luego, después de Ucrania, llegó España, y a España solamente le dieron 200 y pico puntos más, y se quedó en segunda posición con unos 400 y algo puntos, o sea, España no ganaba ya, porque se quedó en segunda posición, ya no podía subir más, y luego a Suecia le dieron otros puntos, y, obviamente, al tener esos puntos, no llegó a estar en primera ni en segunda posición. Y para cagarla también más, el Reino Unido, que el cantante o representante del Reino Unido era un hombre de pelo rubio y que se dejó melena, aunque en algunos momentos lo hemos visto con el pelo recogido, que yo le llamé el Jesucristo inglés, pues, que su música era otra puta basura, otra puta mierda, le dieron, pues, también unos 200 y pico puntos, llegó a los 400 y tantos, y superó a España y el Reino Unido se quedó en segundo lugar, España tercera, y creo que cuarta era, pues, Suecia. Y bueno, por lo tanto, ¿quién ha ganado? Ucrania, tócate los cojones. Ucrania, en primer lugar, con 631 puntos, el Reino Unido tenía 400 y pico puntos, España tercera, y creo que Suecia, pues, cuarta. Creo que España se quedó a 7 puntos del Reino Unido, por lo que he leído y han dicho, ¿vale? Y, oye, una tercera posición para España, medalla de plata, por así decirlo, de plátano, de bronce, perdón, no está mal, porque creo que España hacía mucho que no se posicionaba en las primeras posiciones y tal. Es verdad que también lleva muchos años que graban a Eurovisión y tal, pero creo que hacía mucho que no se posicionaba en posiciones tan elevadas, y en este caso que estuvo entre primera, segunda, y ahora en la tercera posición, hacía años. Y ha habido años pasados que España ha asumido humillaciones de estar en puestos de puta mierda, bajísimos, que por otra parte tal vez se los merecía porque los que representaban a España en aquellos años eran, por lo mejor, más cutres a más no poder. Pero bueno, pues esto, mi opinión definitiva es esta. ¿Quién mereció ganar? A ver, Ucrania no merecía ganar, me suda la polla, ¿vale? Lo que la gente me diga y tal, ¿vale? Aquí literalmente es verdad que cada uno puede tener su opinión con respeto, pero a mí literalmente, quien defienda esta mierda y no vea que lo que ha pasado aquí hasta cierto punto es un robo, tongo o como lo queráis llamar, el que no vea eso y lo quiera justificar, ella me puede comer literalmente lo que viene siendo los huevos, ¿vale? Porque una cosa es que Ucrania, por desgracia, esté pasando esa desgracia, esa guerra, esa invasión y esas atrocidades que, obviamente, no se las deseamos a nadie, que estamos ayudando de todo lo que cabe a Ucrania y tal, y es una pena que estén pasando por lo que están pasando, como si lo estuviera pasando cualquier otro país, es una pena y una desgracia. Pero, de ahí a que estés pasando una situación horrorosa, a que por pura pena y por mensajes que daban en su música, vote, vote la gente y por esa pena y difícil situación, política, guerra, por así decirlo, ganen un programa, concurso, es en plan, vamos a ver, no me jodáis, no me jodáis, se tiene que separar, no solamente lo político de la música, sino los temas delicados, que tú puedes dar, obviamente, puedes dar un mensaje en contra de esto, hablando de tal o esto, pero, dejando a un lado esos temas con la música, es decir, tienes que votar si realmente la música ha valido o esta mierda, no porque, ¡ay, qué pena me dan porque están pasando esto, vamos a votarlos y que ganen! ¡No! Es que no, es así, porque si funcionan las cosas así, pues vaya mierda, es que vaya mierda, literal. Obviamente, repito, no tengo nada en contra de Ucrania, ¿vale? Todos estamos, pues, de acuerdo que lo que están viviendo en Ucrania es una puñetera desgracia, es horrible, pero no se puede justificar el hecho de que estén viviendo una mala, una situación horrible, en el que muchas personas han abandonado el país y que, por desgracia, otras no están ya con vida, a que ganen, por pura pena, un programa concurso de música como es Eurovisión, que no lo comprendo. Y aunque, supongamos que Ucrania no hubiese ganado Eurovisión, si Ucrania no hubiera ganado Eurovisión, tal vez, depende de los puntos que hubiese tenido, quien hubiese ganado hubiese sido el Reino Unido. El Reino Unido, porque el Reino Unido, recordemos, como he dicho, ha quedado segundo lugar por encima de España, solo por siete puntos. Por lo tanto, tal vez, y solo tal vez, el Reino Unido hubiera ganado y Ucrania a lo mejor hubiera quedado, pues, o segunda y España a lo mejor hubiese quedado igualmente tercera o tal. No sé si España realmente ha estado a las puertas de haber ganado, pero no sé si, aún no hubiendo ganado Ucrania, si hubiera ganado España o no. Bueno, pero bueno, ha habido tongo con esto, ¿vale? Ha habido tongo y ya está. Habrá gente que lo quiera ver como algo normal, que realmente no ha habido tongo ni nada, pero realmente, si es por el tema este, sí, es tongo, literalmente. Además, la música de Ucrania, creo que los que representaban a Ucrania, pues, la música creo que se llamaba Estefanía, que era dedicado a la madre o a una de las madres de los que estaban cantando. Y esa música se ha convertido en un símbolo de esperanza para Ucrania y para los soldados ucranianos y para todas aquellas madres de Ucrania, pues, que están en una situación difícil. Si ya por estos mensajes hacemos que gane un país, me cago en la leche. Y claro, entonces, mucha gente que estaba apoyando a Chanel, todos los que votaron, que solo le hayan dado 200 y pico puntos y sumándose a los 400 y tanto, quedando en tercera posición, solo superado por Ucrania en primera y Reino Unido segunda, joder, entonces, no tanta gente la apoyó realmente para cuando la votaron. Y, para colmo, mucha gente cuando, antes de la Eurovisión, cuando en el Medidor, en FES, creo que era, cuando se tuvo que decidir quién representaría a España en la Eurovisión de este año 2022 y ganó Chanel, mucha gente acusó de que Chanel no podía ser representante de España por no sé qué, Tongo o cosas así. Yo ahí solamente lo escuché, que lo habían dicho, que había habido Tongo, que ya no tenía que haber sido representante de Eurovisión, que se repitiera o que no sé qué, y no entiendo el contexto ni si era verdad o no, porque ahí yo escuché y no me molesté en buscar ningún mínimo de información, obviamente. Pero, ahora que ha ganado Ucrania, solo como por dar pena por la situación que están pasando, la gente no dice ni mu, no dicen muy poca gente, que supongo que los que habrán dicho por redes sociales, como es Twitter, han dicho que ha habido Tongo, que no pueden ganar Ucrania por pena, que es algo que yo he dicho por pena, y lo está diciendo más gente, o sea, no soy el único. Me gustaría saber si solamente son los españoles los que están diciendo que Ucrania ha ganado, pues así, por pena, por trampa o Tongo, o si hay más países que realmente piensen lo mismo solamente es España, porque no lo sé, obviamente. Pues es así, es una realidad, ha ganado por pena, y eso es un poco trampa, es un poco Tongo, no me jodáis. Si hubiera ganado el Reino Unido, hubiese sido una puta mierda, no lo voy a negar, pero no hubiera habido Tongo, que hubiera ganado realmente el Reino Unido. Pero Ucrania ha ganado por lo que ha ganado, por la situación que están viviendo, vuelvo a repetir, y por cada pena, y ya está. Pero bueno, me decía ganar Chanel, lo he dicho, yo no votaba, yo a España no estaba a favor de ella, yo no quería que ganara España, pero sí que, visto lo visto, como yo obviamente no quería que ganara ni Ucrania, ni Reino Unido, ni Suecia, prefería más que sí que ganara España, que hubiese ganado Chanel, en este caso. Pero, hostia, sé que es contradictorio, pero dentro de lo que he dicho, de que yo no quería que ganara, sí que hubiese preferido, y hubiese preferido mil veces que hubiera ganado Eurovisión España, en este caso Chanel, a que ganara Ucrania por la pena, el Reino Unido, por música de mierda, o Suecia, que tampoco es que, lamentable, pero bueno, 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 esto, no sé qué diréis en los comentarios, pero, que no soy el único que se está quejando de esto, y tal, que hay más gente, hay más gente que lo ha dicho, no soy el único, obviamente, no soy el puto único que ha dicho lo de Tongue, y tal, obviamente yo no tengo Twitter y tal, pero sí que en Google, en Internet, rato después de haber terminado Eurovisión, le he leído, pues hay Internet, y mucha gente lo ha dicho, que ha habido un tongo de la putísima hostia por esto, y, está más que confirmado que, sí, ha ganado por lo que ha ganado, y punto Ucrania, pero bueno, en definitiva, de, lamentable, músicas que eran puta mierda, que han ascendido a puestos altos de cojones, otros que ganan por pena, otros que realmente no sé qué, y tal, y lo dicho antes, como, como he comentado antes, de lo del Beridor Fest, lo de, cuando tuvieron que elegir, al representante de España de Eurovisión, que en este caso fue Chanel, y mucha gente diciendo, oh, es que es tongo, trampa, y no tiene que representar a España, por cualquier cosa, que ya, lo he dicho hace un momento, y yo no sé, el motivo por el que decían que había tongo, y que Chanel no tenía que representar a España, aunque, Chanel es, o van a español, al fin y al cabo, porque es de Cuba, y vive aquí en España, en Cataluña, que se crió en, en Olesa, de Montserrat, han dicho, que yo ni siquiera lo sabía, me he quedado un poco en plan, coño, no sabía que, me fuera aquí, de España, de Cataluña, y tal, o sea que, bueno, si, aunque sea de Cuba, es de aquí, sí que creo que puede representar a España, pero no entiendo por qué la gente se quejó, en un momento de que, oh, es que no tiene que representar a España, y tal, que ha habido tongo, y ahora esta gente, que acusó a Chanel, de supuesto tongo, en su momento, en el medidor, FES, ahora que Ucrania ha ganado, por pena, nadie dice ni mu, nadie dice que Ucrania ha ganado por tongo, me están puto vacilando la gente, literalmente, me están puto vacilando, porque no puede ser que digan que Chanel, tal, 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 y ahora no digan nada de Ucrania, cuando claramente, Dios mío, eh, me pone muy nervioso esta putísima mierda, literal, literalmente me pone, vamos, bastante cabreado esto, porque yo incluso cuando, como he dicho, yo estuve viendo Eurovisión, por esto, para ver cómo quedaban en posiciones, y, mi madre también, y, cuando vimos, el subidón que pegaron en algunos países, en plan, por ejemplo, Serbia, que creo que se colocó primero, como he dicho, durante un breve momento, y luego, cuando otros que volvían a estar ahí, entre Reino Unido, Suecia, Este, España, y tal, y luego que a Ucrania le pegaron los 400 puntos, sumado a los 631, dijimos, ya está, y se ha cumplido, las peores, los peores pronósticos, que podían pasar, pero bueno, sin más, una puta mierda, olía y cantaba de cojones esto, y bueno, probablemente, no sé si vosotros estaréis de acuerdo o no, pero, tengáis la opinión que tengáis, me gustaría que me lo dijerais aquí abajo, en los comentarios, con todo, el respeto del mundo, si habéis visto Eurovisión, si lo habéis escuchado, si, ya sea en el mismo momento, o al día siguiente, que es en el día de hoy, me gustaría que me lo dijerais, con total respeto, lo que opináis, sobre lo que ha pasado en Eurovisión, vuestra opinión, y tal, quién merecía ganar realmente, quién no merecía ganar, qué músicas os han gustado, y tal, sin más, espero que os haya gustado este vídeo, creo que no me dejo nada por decir, y si os ha gustado, ya sabéis, como siempre, dadle a like, o a me gusta, suscribiros a mi canal, en el caso de que no estéis suscritos, compartir el vídeo, dejar comentarios, como he dicho siempre, de cualquier tipo, con máximo respeto, por favor, activar la campanita de notificaciones, para estar atentos a los vídeos, que suba a mi canal, ya sabéis que esto, como siempre, es totalmente gratuito, es gratis, no os cuesta nada, y lo podéis hacer si queréis, y si no, pues no lo hagáis, que no pasa nada, ni es obligatorio, ni mucho menos, me despido, y espero que nos veamos pronto, en más vídeos, chicos y chicas calleja, adiós.